Bienvenidos a Mejor Cada Día. Muchas personas utilizan medicamentos laxantes para resolver el incómodo problema del estreñimiento. Sin embargo, muy a menudo estos productos no resuelven el problema o tienen desagradables efectos secundarios. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Pero antes de pasar a hablar con nuestra invitada, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema en nuestro espacio de Opinión Pública. ¿Qué es el hinchazón de vientre? No sé si los riñones, porque eso sería mucho decir, porque no tiene drenaje, pero sobre todo el hígado, pienso que sí, el intestino. Por ejemplo, los espárragos, las lentejas, las espinacas. La avena, cereales, todo lo que es cereal, pues también hay fibras. Pues las nueces, el kiwi también tiene fibra. Pues conozco cereales integrales, la fruta, todo lo que es integral, el arroz integral, la pasta integral. No, 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 no me gustan. A mí no me gusta nada eso de remedios con drogas o algo que no sea natural. A mí me gustan más los remedios naturales. Yo ahí no me gusta. Yo prefiero comer, pues, kiwis, frutas que yo sepa que me van a ir bien. Pues que cuando no hay más remedio, pues tienes que tomarlo. Si tu problema es muy agudo y con lo natural no puedes, pues tienes que echar mano de la medicina tradicional y usarlo en las antes. Las ciruelas, puestas en remojo por la noche con un vaso de agua y beberse el caldo. Y las ciruelas. ¿Ese es el más natural? Sí, está la avena, está lo que es cereal, la cebada y la ceruela también, la fruta, también es muy buena. Natural, pues no comer manzanas, cosas que te estreñan. Pues aparte de beber mucha agua y lo que he dicho antes, tomar muchos alimentos integrales, no sé qué más te podría decir la verdad. Y después de escuchar lo que opinan ustedes sobre este tema de hoy, damos la bienvenida a nuestra invitada, Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Gracias por venir. Encantada. Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias. Acabamos de escuchar que muchos opinan que cuando uno tiene estreñimiento tiene hinchazón de vientre, mal aliento, gases, dolores locales, que también afecta a otros órganos. Pero realmente, ¿cuáles son los síntomas que se tienen? Sí, la verdad es que está bastante bien definido y entre eso se suman cólicos, malestares y sobre todo lo que principalmente caracteriza al estreñimiento es la dificultad de evacuar. Debido a que hay un resecamiento de las heces, se expulsa mucha menos cantidad y en forma más reducida. Si normalmente evacuamos 250 gramos de heces, se expulsa lo mínimo. Esa es una de las manifestaciones a nivel físico. Y luego otras son falta de apetito, dolor de cabeza, inapetencia. Lógicamente no todo el mundo tiene esos síntomas, pero varios de ellos son los que padecen. ¿Cuánto consideramos que tenemos estreñimiento? Sí, vamos a ver primero qué es lo normal. Lo normal sería que después de cada comida evacuásemos, es decir, al menos tres veces al día. Y luego de eso pasaríamos a tres veces a la semana. Las personas que están en ese margen, de tres veces al día hasta tres veces por semana sería lo normal. Quien evacúa menos de tres veces por semana ya diríamos que realmente está sufriendo un estreñimiento. ¿Y qué problemas y efectos secundarios pueden tener los medicamentos laxantes? Pues mira, en primer lugar lo que ocurre con todos los medicamentos es que la persona se acostumbra a tomar ese medicamento y llega un momento en que ya no le va a hacer efecto. Por otro lado, otro inconveniente es que puede interactuar con otro tipo de medicamentos que esté tomando el paciente. Y en tercer lugar sería una inflamación del intestino con los efectos indeseados que eso produce. También, aparte de que anula, pues el reflejo natural de ir al baño. O sea que el ideal es tomarlo puntualmente en un momento determinado pero no abusar de ellos. ¿Y qué alimentos no se estreñen? Pues principalmente los alimentos que han sido refinados, que han sido desprovistos pues de la fibra y del salvao y de lo que un alimento de por sí tendría que tener. Esos son los que habitualmente estreñen. Y principalmente la falta de agua. Principalmente la falta de agua. Cuando hablamos de estreñimiento siempre surge el tema de la fibra. ¿Qué es y por qué es tan importante? Sí, la fibra es fundamental para la prevención del estreñimiento. Y de hecho una de las causas principales por las que se produce es por la falta de agua y la falta de fibra en la alimentación. Es un componente que está presente en todos los alimentos de origen vegetal. Exclusivamente vegetal. En el animal no lo vemos en ningún alimento. Y sería pues la cáscara. La cáscara que recubre las frutas. La cáscara que recubre los cereales, los frutos secos, las legumbres. Por eso la importancia de tomar los cereales en su estado integral. Sin haber sido refinados. Y lo mismo pues eso, la legumbre. La importancia de consumir legumbres cada día. Porque todo eso pues favorece el tránsito intestinal. Entonces la encontramos en legumbres, frutas. Exacto. Antes escuchábamos a la gente que decían espárragos, espinacas, avena, nueces, kiwi. Exacto, sí, sí, muy bien. Es correcto. Exactamente. Todo lo que es de origen vegetal, eso es todo tipo de frutas, sobre todo con la cáscara. Cuando quitamos la cáscara, ciertas frutas ya no tienen la misma virtud. Pero si lo tomamos, por ejemplo, la manzana con la cáscara, la naranja. La naranja es la fruta, una de las frutas que tiene más fibra. La pera, por ejemplo, también es excelente. O sea, en general, el kiwi. Se habla muchísimo del kiwi también para las personas estreñidas. Y verdura, pues todo tipo de verduras. En primer lugar porque tiene una composición alta en agua. Y decíamos la importancia de hidratar bien. Y luego, pues eso no, porque tiene mucha celulosa. Tiene componentes que arrastran el contenido intestinal. ¿Y el salvado de trigo o de avena? ¿Cuál es mejor? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque a veces las personas se confunden. Cuando escuchan la palabra salvado, salvado, se piensan que tienen las mismas características. Ambos tienen fibra, pero son fibras diferentes y que tienen un comportamiento distinto en el organismo. La fibra de trigo es una fibra insoluble. En el intestino actúa como si fuera una escobilla. Está limpiando por dentro. Y de alguna forma, al limpiar y arrastrar todo residuo, toda hez que está pegada al intestino, lo que hace, pues ayudar también a que luego se absorban mejor los nutrientes. A diferencia de la fibra de la avena, que es una fibra soluble, no tiene este efecto de prevención del estreñimiento, pero lo que sí que hace es retener los azúcares y las grasas, sobre todo el colesterol, de manera que el cuerpo no lo metabolice. Por eso, en el caso del salvado de avena, se utiliza más bien para dietas de adelgazamiento. O sea, también es muy bueno para la salud. ¿Y qué es el glucomanano y de qué modo puede combatir el estreñimiento? Pues es un complemento dietético que se suele recetar también en los casos de estreñimiento. El polisacárido es un polisacárido que proviene de un tipo de tubérculo. Entonces, el efecto que hace en el organismo es algo así como retener el líquido, retener el agua y forma un gel pastoso. Entonces, eso favorece la concentración de las alces y la expulsión del contenido intestinal. Además, hay remedios naturales que nos pueden ayudar contra el estreñimiento. Escuchamos al principio del programa que ciertas personas decían, por ejemplo, comer ciruelas, legumbres, avena, cebada, cereal, también el agua, alimentos integrales y también recomendaban no comer manzana. Sí, muy bien. Todos los remedios realmente funcionan, pero el ideal es tener un estilo de vida que ya esté favoreciendo el que se pueda evacuar de una forma correcta. Entonces, es fabuloso levantarse por la mañana y tomar un buen vaso de agua a temperatura ambiente. Eso ya, de alguna forma, predispone y facilita el poder evacuar. Y luego, el desayuno, pues que esté compuesto por alimentos ricos en fibra, como son los cereales integrales. Como hemos mencionado, los cereales integrales contienen la fibra que actúa como si fuera una escobilla ya en el intestino. Luego, entre horas, pues beber todo el agua que se pueda. Después de haber desayunado, que transcurran unas dos horas más o menos, e intentar tener una botella de agua en el puesto de trabajo, en las clases para los estudiantes, y beber todo el agua que se pueda. Y luego, pues en la comida, si se toman alimentos ricos en fibra, como son las legumbres, las verduras, pues todo ello va a facilitar. Eso no quita que en momentos puntuales hagamos uso de las ciruelas, que es un remedio que siempre ha funcionado y que no va a hacer ningún tipo de daño, que consiste en ponerlas a remojo toda la noche, unas cinco ciruelas, unas doce horitas es el ideal, beber ese agua y luego comer las ciruelas. Eso va a la verdad que funciona estupendamente. El zumo de naranja también va muy bien, sobre todo tomándolo con la pulpa, porque es la fruta que tiene más fibra. Tiene unos nueve gramos cada cien gramos. Y bueno, el kiwi también funciona estupendamente. O sea, más o menos esto sería a grandes rasgos. Me ha parecido muy curioso el truco de las ciruelas. Sí, sí. Quizás no lo sabemos, es un remedio natural que nos pueda ayudar. Pues claro que sí, claro que sí. Y hablando de los frutos secos, tienen fibra, pero ¿qué cantidad de estos debemos consumir? Pues mira, el ideal, como es un alimento muy calórico, porque es rico en grasas, que aunque son grasas naturales, grasas buenas, pero no hay que abusar, sobre todo si queremos cuidar nuestra salud y nuestra apariencia física para no engordar. Entonces, el ideal sería comer un puñadito, que es el equivalente a 25 gramos. Y eso tiene algo así como 2,5 gramos de fibra. O sea, no está nada mal. Porque si empezamos a sumar un poquito de cada alimento, pues vamos sumando ya una cantidad importante. Y no hay que abusar de 30 gramos al día, porque si no, el efecto puede ser contrario. ¿Sabes? Cuando abusamos de fibra, pues lo que podemos provocar en el organismo es que secuestre o arrastre ciertos minerales que son muy importantes para la salud. ¿Y de legumbres cuál sería la cantidad ideal? Pues mira, la cantidad ideal, para no quedarnos ni cortos ni excedernos, sería dos cazos. Dos cazos de legumbre, que tiene unos 80-90 gramos de peso y creo que son 10 gramos de fibra. O sea, con dos cazos sería suficiente. ¿Cómo de importantes son las verduras y las frutas para combatir el estreñimiento? Sí, pues son fundamentales, porque como hemos señalado, en su composición hay muchísima agua y eso ya nos está ayudando. Y luego porque son celulosa. La celulosa es un tipo de fibra que también favorece la expulsión del contenido fecal. Y hablemos de los cereales. ¿Por qué deben ser integrales? Pues deben de ser integrales porque, como dice su nombre, integral quiere decir completo. Contiene todas las vitaminas, todos los minerales y sobre todo esa cobertura que favorece la expulsión, favorece el ir al baño. Y luego los cereales tienen también un tipo de grasas que son excelentes para proteger el corazón y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Que recuerda que en España es una de las primeras causas de muerte. Si las personas en vez de comer tantos alimentos de origen animal lo sustituyeran por un puñadito de frutos secos y en este caso de cereales, se evitarían muchas dolencias. Y también se le da importancia al yogur para ayudar al tránsito intestinal. ¿Por qué? Eso es. El yogur se ha comprobado, se han hecho muchos estudios que realmente acreditan que es un alimento medicina. O sea, todas aquellas leches fermentadas tienen un efecto muy sano sobre el organismo. Además de proporcionarnos minerales y entre ellos el conocido calcio, pues tiene los fermentos lácticos que lo que hacen es proteger el colon y todo el sistema digestivo. Entonces lo protegen contra las infecciones, a veces bacterias que se pueden ingerir a través de la alimentación. De alguna forma nos ayuda a proteger y a luchar contra ese tipo de microorganismos patógenos que a veces podemos tener. ¿Qué es el kéfir y cómo se hace? Pues mira, el kéfir, en el caso del yogur, es una fermentación bacteriana y también, sobre todo, que la produce la lactosa. En este caso tiene la mezcla de la lactosa y también un poquito alcohólica. Tiene los dos tipos de fermentación. Este es un hongo. Es un tipo de hongo que se introduce en la leche, una leche que ha sido pasteurizada previamente. Entonces lo que hace es transformar la calidad de esa leche y luego tiene un efecto también muy benigno para la salud. Por eso se llama un alimento probiótico, porque también de alguna forma protege esa flora bacteriana que tenemos, ayuda a subir las defensas del tracto digestivo y nos protege contra todo tipo de bacterias y microorganismos que sean dañinos para nuestra salud. Es más líquido que el yogur. Tiene un gustito un poco particular, pero bueno, quien se acostumbra, es una alternativa bastante saludable también. ¿Y cómo nos ayuda? Pues nos ayuda, como te digo, pues a regular el tracto digestivo, contribuye para que esté durante menos tiempo las heces en el colon y luego pues protegiendo contra todo tipo de agresiones. Como te digo, a través de los alimentos, muchas veces ingerimos alimentos en malas condiciones o ingerimos bacterias. Entonces lo que hace es colonizar y luchar contra esas bacterias. Coloniza con bacterias beneficiosas y sube las defensas también de todo el tracto digestivo. Ya nos ha comentado anteriormente, como consejo, tomar un vaso de agua en ayunas, pero ¿qué importancia tiene el agua contra el estreñimiento? Sí, el agua es fundamental. Tú sabes que somos agua, una buena parte. Según algunos autores, 70, algunos incluso dicen más. Entonces, si estamos bien hidratados, lo normal es que no exista el estreñimiento. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, se podría evitar si simplemente cambiáramos ese pequeño hábito que es el de ingerir más agua. ¿Y es importante el ejercicio físico? El ejercicio físico es fundamental. Y, de hecho, muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos, entre ellas el estreñimiento, es debido al sedentarismo. Incluso gente que se alimenta bien, que toma alimentos ricos en fibra, igual no evacúa todo lo que debiera debido a la inactividad física. Por eso, qué importante es que combinemos también el agua, la alimentación rica en fibra con el ejercicio físico. Si no tenemos tiempo de ir a un gimnasio o de ir a hacer deporte, pues evitar coger el autobús, evitar coger el ascensor y, en lo posible, movernos. El caso es movernos. Movernos, ¿no? A lo largo del día no estar quietos. Exactamente, eso es. ¿Y por qué cuando viajamos solemos tener estreñimiento? Pues porque cambiamos los hábitos, cambiamos las rutinas. Normalmente nos movemos por rutinas y el cuerpo se acostumbra a esas rutinas. Cuando ya viajas, cambias de lugar, cambias de alimentación, incluso el propio agua es diferente. Todo eso, de alguna forma, altera el ritmo normal del organismo. Esa es la causa principal. ¿Y por qué lo padecen también las mujeres embarazadas? Pues se ha comprobado que un 38% de las mujeres embarazadas lo padecen. Son varios los motivos. En primer lugar, porque sube el nivel de la progesterona y al subir esa hormona en el embarazo, pues baja otra que es muy importante, que es la motilina, que es la que, de alguna forma, activa el reflejo para ir al baño. Entonces, claro, eso es lo que contribuye para que una mujer embarazada esté más estreñida. Por otro lado, también al aumentar el tamaño del útero, eso influye para que se ralentice también el trabajo del colon. O sea, de alguna forma, es un problema fisiológico y anatómico. ¿Y por qué parece ser que lo sufren más las mujeres que los hombres? Pues es verdad, se ha comprobado que un 18% de mujeres más que hombres padecen esta enfermedad, pues es por razones hormonales, también por su anatomía, sobre todo pélvica, y en tercer lugar, por el sedentarismo. Se ve que las mujeres somos un poco más sedentarias que los hombres y eso también contribuye. ¿Y deben educarnos desde niños a tener un momento del día para ir al baño? Claro que sí, eso sería el ideal, que desde niños enseñemos a que cuando tengan ganas de ir al baño, no se aguanten, porque el aguantarse es lo peor que existe. A veces, pues las obligaciones del día a día o cuando están en el colegio y los niños tienen vergüenza de pedir permiso para ir al baño y el hecho de que se vayan resistiendo, se vayan aguantando, va teniendo efectos luego indeseables, porque llega un momento que ya el cuerpo no responde con la misma eficacia. ¿Cómo podemos educarnos de mayores para tener ese momento diario? Pues principalmente lo mismo que he mencionado con los niños, hacerlo cuando somos adultos. Si tenemos ganas de ir al baño, inmediatamente buscar un baño aunque estemos en la calle, porque a partir de cierta edad, sobre todo a partir de los 50 hasta los 65 años, en el que suele acentuarse el estreñimiento debido a la ingesta de fármacos que a veces también alteran el ritmo normal de la evacuación y también es cuando empiezan los malestares físicos, con lo cual la gente no hace tanto ejercicio. Por eso, el ideal es moverse y una dieta rica en fibra, una dieta en la que estén presentes las frutas, verduras, cereales, mucho agua entre horas y sobre todo el movimiento. Entonces, ¿cuáles serían los problemas graves que podríamos tener a consecuencia del estreñimiento? Pues mira, se empiezan por leves. Los leves serían las hemorroides y las fisuras anales, pero luego ya son más graves que es cuando se produce una compactación fecal, que bueno, las manifestaciones serían la fiebre, convulsiones, dolores de cabeza, aturdimiento. Luego, también puede ocurrir que haya una saturación de heces en el intestino y también, pues en este caso, ya las cosas se complican porque va a afectar a otros órganos. Va a afectar a la vesícula, va a producir venas varicosas, hernias, etcétera. Incluso puede llegar a degenerar en un cáncer de colon. Sabes que aquí en España es uno de los cánceres más extendidos, es de los que están a la cabeza y lamentablemente el estreñimiento, sobre todo mantenido en el tiempo y se no se ha cuidado, pues a la larga puede degenerar en un cáncer, entre otros factores. Entonces, podemos decir que para combatir el estreñimiento, beber agua, hacer ejercicio, consumir frutas, legumbres... Y si todo esto no nos funciona, ¿deberíamos acudir a algún especialista o tomar algún fármaco, quizás? Sí. Si todo esto no nos funciona, por supuesto que ya tenemos que ir al médico para que evalúen y analicen si hay algún otro problema que quizás desconocemos y en este caso, pues lógicamente, primero hay que atajar ese problema. Antes nos hablaba de las personas mayores, pero ¿qué hay de los ancianos? ¿Sufren más el estreñimiento? ¿Cómo podemos combatirlo? Sí, mira, en el caso de los ancianos, lamentablemente, todo envejece y también los órganos internos. Entonces, funciona muchísimo más lento todo. Por lo tanto, si hay un grupo de población que necesitan tomar más fibra, son ellos. Y luego a esto se suma que con sus dolencias no caminan todo lo que debieran. Entonces, lo que hay que animarles es eso, a que ingieran agua, líquidos, abundante líquido, frutas naturales y luego pues dietas ricas en frutas, cereales, lo que hemos mencionado a la población general, pues en este caso pues mucho más, debido a que por su situación, por su estado de salud y por su edad, pues todo va mucho más lento. Más recomendable aún para ellos. Exactamente, eso es. Y para finalizar, ¿nos podría recomendar algún menú saludable que nos ayude contra el estreñimiento? Pues claro que sí, y vamos a comprobar que no es tan difícil. Hemos dicho comenzar el día tomando un buen vaso de agua. Antes de ducharnos, coger un buen vaso de agua a temperatura ambiente y beber ese vaso de agua. Y si uno es valiente, pues que se tome dos, que eso va muy bien. Entonces, seguidamente, tomar pues un buen plato de cereales integrales con un batido de soja, una leche de soja. Luego, a media mañana, pues seguir bebiendo agua. Y si se tiene hambre, comer una fruta, una manzana o una pera que habremos lavado muy bien y no le habremos quitado la piel. Y luego, para comer, pues un buen plato de ensalada, una ensalada variada en la que no solamente haya lechuga y tomate, podemos poner trocitos de coliflor, trocitos de pimiento rojo, pimiento verde, unos poquitos frutitos secos, por ejemplo, las pipas. Es una fuente riquísima de grasas naturales y también tienen bastante fibra. Y luego, seguidamente, pues un buen plato de legumbre. Hemos dicho, con dos cacitos es suficiente y ahí estamos ingiriendo una cantidad de fibra muy importante. Luego, a lo largo de la tarde, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, bebiendo abundante agua entre horas y comiendo fruta también cuando tengamos hambre. Y para cenar, pues vamos a tomar o bien una buena ensalada semejante a la de la comida y luego, pues nos iría muy bien tomar una tostada de pan bien integral, pues con un pate vegetal, con un queso fresco o con algún tipo de alimento que contenga fibra de los que ya hemos mencionado. Y algo tan sencillo como eso, no hay que hacer maravillas, pero si una persona se educa, porque el tema del estreñimiento es muy educable, hay enfermedades que tienen difícil solución y el estreñimiento cuando es el síntoma de otra enfermedad, por supuesto que es más complicado, pero cuando es simplemente porque se tienen malos hábitos de vida, pues se puede corregir. Pues muchas gracias, muy interesante todo lo que nos ha aportado al programa de hoy, lo tendremos en cuenta, una forma muy sencilla de combatir el estreñimiento con recursos naturales. Exactamente, y económicos, claro que sí. Le agradezco en nombre de todo el equipo que haya estado hoy con nosotros, Lourdes Estalayo, dietista, nutricionista. Gracias, un placer, de verdad, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Seguro que después de esta entrevista vamos a tratar de alimentarnos mejor, tomar más fibra y beber más agua. Queremos estar sanos y disfrutar de la vida. Ahora vamos a ver un resumen de las ideas principales del programa de hoy. Vamos a En Pocas Palabras. ¡Gracias! Nos vamos, pero antes, como siempre, les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, les invito a que visiten la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!